Chochito es por que porque él tira 100 millas por hora, ya él es el mejor del mundo. Chico, mi gente, eso antes para el tiempo de Lola Ryan era brillante. Tú me entiendes, porque era poco. Estaba o Randy Johnson o Lola Ryan. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que te digo? Caballero, pues antes los lanzadores eran un poquito más suavecitos. ¿Tú me entiendes? Ahora, ahora todo el mundo tira 100 millas. ¿Cuántos tiraban antes aparte de Lola Ryan y Randy Johnson? ¿Y si acaso uno quedó? ¿En un mes tú veías uno si acaso los lanzadores antes que tiraban 100 millas? ¿Pero ahora cuánto? Ahora tú tiras toda la semana, si acaso todos los jodios días. En todos los equipos. Hay alguien que tira 100 millas. ¿Tú me estás entendiendo la pendeja? ¿Entiendes? Pero como tira tan duro, tiene que venir por medio porque empieza a volar un pan a 100. Cuando está en contacto, viaja lejísimo, mi gente. Viaja lejísimo. Como ya dije, eso me imagino que es un problema mental. Él va a tener que buscar cómo recuperar su confianza para tirar esa recta. Porque los lanzamientos rompientes son unas mierdas. Y cuando le sale el chacho, se la saca. Miren, miren a Alonso, el caballete primo mío de los mes, que se la sacó para el carajo. ¿Viste? Y entonces eso de la mentalidad que yo estoy diciendo, eso fue lo mismo que le pasó a Sugar el año pasado y el año anterior. Que estaba un poquito desconfiado en su recta y en su lanzamiento. Pero ya Sugar este año respiró pa' la pendeja. A ver, caballete otra vez. ¿Entiendes lo que te digo? Me hubiera gustado haber visto a Sugar en el Hostal Game. ¿Tú me entiendes? Óyeme. Hablando de Hostal Game, cabrones. Qué clase de mierdero, cabrón. Tú eres manipulado. Ahí se supone que este es Javier Baez, cabrones. No voy a abogar por Francisco Paquito Lindor. Porque ese cabrón está luciendo... Pero... Papi Javiva es un espectáculo, cabrón. Eso es un espectáculo. El juego estrella es un espectáculo para los fanáticos. Papi, era... Les voy a decir qué pasó. Tú sabes que en las... Tú sabes que en las pendejases... Donde votan, dicen... Te gustaría votar por otra persona. Aparte de los que están ahí... Te gustaría votar por otra persona. Papi, yo me censoré... De que hubieran 100 votos. Había 100 votos... De 100 personas diferentes que yo personalmente... Le dije, mira, vota. Vota por este. Vota por este. Vota por este. Que no estaba en ninguna de las boletas. Que se supone que se registren los 100 votos. Caballo. Y ni un solo voto se registró de los 100. Que yo personalmente estaba cuando les decía... A los jugadores y a las jugadoras... Y a las personas allegadas a la familia. Mira, entra, vota ahora. Vota por esta persona. Que... Que no está en la boleta. Mire, loco. Hombre, no. Entonces, no se registró esos 100 votos. Pues mira, la votación... Por el juego de estrellas de Grandes Ligas. Son una mierda, cabrón. Mire, vayanse empacarados con esa mierda de corrupción. Se supone que Javi Valle... Hubiese estado ahí porque es un espectáculo. Y votaron, pero no quisieron contar. La máquina está trampida, cabrones. Lo estoy diciendo yo, puñeta. Esa cabrona máquina de los votos... Está trampida así como la de la política. Puñeta, jodios corruptos. Me voy a decir a mí... Mire, ahí se supone que estén los caballos, ¿verdad? Eso es para que la gente se deleite... De las óptimas y mineras. Yo hubiera... Yo hubiera querido ver a Yadiel Molina... Una vez más en el juego de estrellas. Al indorno, el cabrón no se lo merece todavía. ¿Entiendes? Pero... Ese Javi Valle se lo merece. Puñeta y un aplauso. Un aplauso para el cabrón de Carlos Correa. Que yo lo vi desde el principio de la temporada. Que ese es el MVP, papá, de Puerto Rico. Ahora mismo, papá. Ya tú sabes. Oye, mi gente. Y tú sabes que eso va a seguir siendo así. Año tras año, hasta que las cosas no cambien. ¿Entiendes? Vamos a tener... Somos como que unos zombies. Es lo que ellos digan. Es lo que ellos digan. Es lo que ellos digan. A menos, a Vivaes no cayó. Y pues como nosotros somos unos zombies. Nosotros miramos para el lado y decimos... A Vivaes no cayó. Porque nadie investiga esa mierda. Y es que lo investiga. Papi, rápido vienen con la guasa de que... La computadora tuvo un malfunction. Ese es para el carajo. Cien votos. Perdido. Cabrones. Qué corrupto. Así que mejor para el carajo con eso. Apúntenlo. Esa máquina está trampiaca. Cabrones. Que no es lo mismo el Cul-Soupl nutre que استona el Cul-Soupl nutre. ¡Bueno, qué haces el culo de la roca! ¡Qué haces el culo de la roca! ¡Qué haces, qué haces! ¡Qué haces el culo de la roca! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!